hola muñeca hola y como así por aquí está ahora por aquí primero damos un besito y como hacía esta hora y aunque todo el mundo tiene un problema pero antes de sentarse es una vueltita vea todo eso tiene que la pica la vipa y la pica la vipa a la vuelta y la picó la vida porque se le ha hinchado no me digas así que yo vengo con un problema y te me estás riendo no pero que se le ve bueno mi amor es que le puedo servir mi vida negrito lo que pasa es que yo necesito plato ya porque yo si le doy cuando quiere ya pero mamita yo si le doy en el cuarto no negrito como me vas a decir eso no 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 usted viene a la casa de un hombre solo a petarle plata con qué propósito pero negrito no te doy pena mira bebé yo necesito comprarme un brasier no tengo negrito porque no tiene brasier no tengo negrito mira acomodando con este pantalón esto se me ha dañado se le ve bien no pero ya estoy dañada no tengo para comprarme un y su marido no tengo no creo no tengo usted es bonita guapa si pero igual estoy sin nada nadie me ayuda y tu eres el único negrito ay yo soy de Gil es que no negrito lo que pasa es que tu me quieres mucho y yo también te quiero ay yo soy de Gil entonces no mi negrito es que tu siempre tengo la cara de Gil vienen a esta hora a pedirle plata a uno a la plata en la casa y no se quiere ni aflojar habla serio sabe que tenga la bondad de irse señorita por favor usted me puede ser mi amiga pero esta hora son las once y media de la noche puedo tener hasta problemas con la con miñora tenga la bondad de salir no me digas eso pero no pero viene a esta hora pues miñora tenes tres cuartos aquí negrito si si tu quieres podemos arreglar pero soluciona arreglar que no se para que tu me ayudes a comprar mis cositas una ropita un sostencito mira como estoy negrito esta buena esta linda pero no tengo un brasier pero eso no importa usted no necesita pues brasier si necesito negrito es que te veo muy apenada que te pasa que problema tienes ay mi negrito es que tu sabes que cuando tu no me quieres ayudar yo me pongo muy mala pero tu vienes a pedir plata no vas a hacer lo que no me gusta es que negrito si tu eres el único que me quiere yo también te quiero negrito no seas malo mi negrito tu pasa ahí pasa ahí ya pasa ahí ya sigo ya va espérenme en tanga como tu quieres negrito espérenme yo me voy yo me voy a llevar ay